Revuelo causaron las chicas de Phipps Harmony esta semana porque le mandaron un mensaje especial a Susy Díaz. ¿Qué? Recordarán que nuestra ex congresista les robó cámaras en una de sus presentaciones en Blade of Times Square el pasado mes de marzo, hecho que hizo noticia a nivel mundial. Así que las chicas conscientes de su existencia y mientras promocionan su último single junto a Hotel Transylvania II, aprovecharon para invitarla personalmente a ver la película. Buena Susy, la hiciste. ¿Te acuerdas de El Libro de la Selva? Pues ya no lo recordarás exactamente así porque Walt Disney Pictures acaba de lanzar el primer adelanto de su nueva versión de este clásico que mezclará la acción real y animación y que contará con las voces en inglés de Scarlett Johansson, Ka, Bill Murray, Baloo e Indris Elba, Shere Khan, quienes acompañan al novato Neil Sethi, el joven Mowgli. Atentos que llegue en abril del próximo año. Por su parte la saga divergente también sigue avanzando y tenemos el primer trailer de Leal, su tercera y penúltima entrega, donde Trees, Cuatro y demás miembros del equipo se aventuraran hacia el otro lado del muro para intentar dar con una solución pacífica que calme los ánimos en su ciudad. ¿Qué retos les espera en esta oportunidad? No te despegues de nuestra web para más novedades y a marcar en el calendario el 18 de marzo del 2016, fecha de su estrés. Si ya estabas contento por el lanzamiento del cuarto disco de estudio de la banda inglesa Falls, entonces te alegrará más saber que su segundo concierto en nuestro país está a la vuelta de la esquina. Así es, el próximo mes llegan a nuestro país para entonar sus mejores temas y, claro, promocionar también sus últimas canciones en una velada que no te puedes perder. Ya lo saben, amantes del indie rock, su cita con Falls es este 5 de octubre. ¡Suscríbete al canal!